hola qué tal a todos bienvenidos a este nuevo vídeo seguramente ya vieron muchos unboxings muchos reviews sobre los nuevos iphone ok los cuatro modelos específicamente iphone 14 14 plus 14 pro y 14 pro max así que seguramente ya tienes eso bastante claro su nueva isla dinámica su mejora un poco en las cámaras pero lo que vamos a tratar en este vídeo es cómo poderlo comprar bueno en teoría unos consejos que debes tener en cuenta antes de adquirirlo y sobre todo un detalle que es bastante interesante así que quédate en este vídeo vamos con la intro y comenzamos como te mencioné seguramente ya sabes absolutamente todo sobre el nuevo buque insignia de apple que es el iphone 14 sus cámaras su isla dinámica su nueva pantalla más luminosa su nuevo procesador y sobre todo con la actualización del ios 16 que realmente es bastante bueno pero acá vamos a hablar de un detalle bastante interesante que tal vez lo pasaste por alto y que sobre todo acá en el ecuador no es todavía tan conocido y si precisamente vamos a hablar ya seguramente ya lo viste en el título y en la miniatura sobre la isim que es esta tecnología con la que viene el nuevo iphone y que sobre todo hace de lado a esta ranura donde nosotros insertamos nuestro chip sin nuestro número telefónico por así decirlo no voy a profundizar mucho en lo que es la isim porque en teoría ya viene como dos o tres generaciones atrás sólo quédate con la idea de que es un número virtual que podemos asociar a nuestro teléfono que en teoría lo podríamos activar con la operadora que nos brinda un código qr escaneamos ese código qr y ya estaría ese número asociado a nuestro teléfono ok en teoría podríamos asociar hasta cinco números a nuestro teléfono celular entonces es realmente una gran ventaja pero porque hay que tomar en cuenta ahora en el iphone 14 este detalle pues básicamente porque va a haber dos mercados por así decirlo el mercado norteamericano y el mercado digamos lo que a nivel mundial el mercado estadounidense es el que llega acá ecuador si bueno todos son ensamblados en china pero por localización más o menos estoy mencionando entonces en el mercado estadounidense se va a comercializar únicamente los teléfonos que ya vienen sin esa bandeja para el chip si el de toda la vida que nosotros lo podemos comprar en bazares etcétera si muchas personas hacen la compra directamente en la página de apple de eeuu entonces quiere decir que vas a adquirir sólo el modelo que ya no tiene la bandeja de del chip estarías comprando un teléfono con e sim si a ver llega a ser un gran problema en realidad no tanto pero si es un poco limitante porque de igual manera las personas que viajen hacia eeuu se van a encontrar la sorpresa de que en las tiendas físicas de apple sólo van a vender también los dispositivos los iphone que no tengan la bandeja para el chip sino el sim virtual el e sim apple en su página oficial nos dice les voy a dejar acá en pantalla que con la operadora que van a trabajar en e sim sería únicamente movistar hay otra empresa que tenga e sim en el ecuador pues en teoría sólo sería movistar habría que ver si a corto o mediano plazo las otras operadoras también tienen esta nueva tecnología aunque es más que seguro que a corto plazo lo van a implementar por el hecho mismo de que ellos también venderían sus iphone por así decirlo con su propia operadora pero de momento la única empresa con la que apple va a funcionar aquí en el ecuador con e sim es movistar si esto es un poco limitante porque mostrar en ciertas zonas no tienen muy buena cobertura así que quedan de lado claro y las otras operadoras sin embargo como les digo esto a corto o máximo mediano plazo debería cambiar y las otras operadoras van a buscar esa alianza también con los teléfonos que brinden e sim e sim y sim bueno como quieran llamarlo sin embargo también hay el otro mercado que les mencionaba el de todo el mundo por así decirlo y es que en españa por ejemplo si están vendiendo el iphone con la bandeja para el chip este modelo también llegaría a ecuador mediante importadores legales no habría ningún problema pero deben tomar en cuenta que si ustedes viajan hacia eeuu y compran en tiendas oficiales encontrarán el modelo sin la bandeja al igual que si compran por la página importadores legales que traen ecuador seguramente traigan ambos modelos a ella es de tu elección saber cuál escoger y cuál te va a dar por así decirlo mejores beneficios y ojo que el de bandeja de entrada también tiene la tecnología la y sim o es sim en teoría este modelo seguramente va a ser el que más se vende aquí en el ecuador pero mediante importadores legales o mediante la tienda oficial de apple aquí en el ecuador importadores que suelen traer bajo pedido es más que seguro que traigan el dispositivo que viene sin la bandeja de el chip eso debes tener muy en cuenta la limitante aquí sería que apple oficialmente nos está diciendo que sólo en ecuador va a trabajar con movistar con la tecnología y sim o es sim entonces de otras operadoras si tú eres de otra operadora vas a tener que ahí cambiar de operadora siempre que todavía las otras no oficialicen esta nueva bueno no nueva tecnología pero si este media innovación por así decirlo en todas las operadoras de aquí del país y claro lógico si tú compras el dispositivo mediante la página y lo traes vía courier que es lo que tienes que pagar es un teléfono pagas el 12,5 por ciento y el peso del teléfono en sí con su caja y demás que ese sería el valor más económico por así decirlo unos 14 15 dólares máximo por traer el dispositivo pero si tienes que pagar los impuestos entonces sacas del valor de tu compra el 12,5 por ciento recuerda que tienes que pagar el tax en la página oficial de apple y de ese valor total se sacaría el impuesto otra limitante que es comprar por la página de apple es el impuesto adicional que nos cobra el sri por servicio digital que en teoría no es un servicio digital sino que estás adquiriendo un bien físico pero debes lidiar con ese trámite para hacer el reembolso de que te van a dar el reembolso te lo pueden dar pero va a tomar sí un tiempo hasta que realmente verifiquen que es un bien físico el que estás comprando tú debes llevar facturas etcétera y tal vez el punto más importante es que la página de apple a veces no acepta todas las tarjetas así que te recomiendo que si vas a comprar en la página oficial de apple el iphone vas a tener que utilizar una tarjeta de crédito de platino un hacia arriba sí y preferible tal vez si es visa entonces toma en cuenta esos detalles para que si realmente quieres comprarlo mediante la página pues lo puedas hacer sin ningún problema otra situación que suele presentarse aunque en menor proporción sin embargo hay que tomar en cuenta muchas personas suelen viajar hacia colombia porque en teoría como que a veces los precios allá de los móviles son un poquito más económicos porque se tiene usualmente menor valor de impuestos sin embargo con el iphone 14 si va a haber un inconveniente en ese sentido por lo menos hasta que lo sepan solucionar porque en colombia no hay un medio de importación como quien dice legal del iphone debido a que tienen problemas de homologación si a ver en colombia el departamento de telecomunicaciones más o menos arcotel por así decirlo aquí en el ecuador deja importar el teléfono desde eeuu sin embargo para el iphone 14 para los productos de apple tienes que hacer tú la homologación entonces va a ser un trámite bastante engorroso por lo menos hasta que lo solucione así que si pensabas tal vez ir a colombia y traerlo porque en teoría manejamos las mismas bandas de frecuencia vas a tener ese problema por lo menos a corto y mediano plazo y ya que menciono colombia pues nada quería recomendarles el canal invasión geek del pana john que en teoría son más de 75 mil suscriptores pero la meta es llegar a los 100 mil así que desde este humilde canal podríamos darle ese apoyo y podríamos aportar con nuestro granito de arena para que llegue a esa meta john es de colombia sin embargo hace vídeos reacciones a lugares cosas que suceden aquí en el ecuador si entonces es bastante bueno que gente de otras partes se interese en nuestra cultura en nuestra región y bueno tratándole de ayudar haciendo crecer más el canal pues es creo que lo poco que podemos hacer sus vídeos reacciones son bastante entretenidas y carismáticas así que nada les recomiendo que lo sigan sus cuentas en redes sociales también así que viene es más que seguro que para el mundial va a reaccionar a los partidos de la selección así que bueno apoyarlo todos les dejaré abajo en la descripción el link del canal invasión geek de john así que bueno vayan suscríbanse y que desde ecuador le mandamos un fuerte abrazo entonces en resumen que debes tener en cuenta si lo compras mediante la página oficial de apple sólo vas a poder adquirir el iphone que no tenga la bandeja para el chip ok si viajas a eeuu y compras en una tienda oficial de apple store obviamente van a vender sólo el dispositivo que tiene el chip virtual así ya no con la bandeja sin embargo a lo mejor en miami específicamente en tiendas no oficiales tendrán los dos modelos porque es más que lógico que muchos latinos viajan hacia miami así que muchos comercios seguramente tengan los dos modelos para poderlos vender en base a las necesidades de cada uno de los países de acá de latinoamérica directamente acá en ecuador en apple store de ecuador en teoría han de vender los dos dispositivos pero claro sabemos cómo llegan con impuestos acá realmente bastante caros e importadores legales que venden por ejemplo en los centros comerciales grandes seguramente traerán los dos modelos pero bueno ahí es cuestión de precios y de igual manera seguramente han de estar un poco caros y claro esto lógico porque acaba de salir el teléfono y esta sería la recomendación más importante apresurarlo a comprar ahorita que salió no creo que sea tan recomendable porque nos van a traer caros importadores legales los van a traer carísimos y sobre todo que una pequeña cantidad pero no deja de ser algo relevante están teniendo fallas y seguramente con alguna actualización de software esto va a arreglarse pero esperemos que no sea también de hardware entonces yo creo que no deberían apresurarse si quieren ya tenerlo al teléfono yo creo que en enero por ahí ya estarían la tanda de teléfonos que no tengan ninguna falla y así no habría ningún problema y sobre todo que ya empiezan a normalizarse los precios y entonces unos consejos nada más que quería darte no por el hecho de que sólo se va a vender con eSIM quiere decir que no lo vas a poder utilizar aquí seguramente tendrás que tomar en cuenta que sólo va a funcionar por el momento como Vistar esperemos que a corto o mediano plazo las otras operadoras también implementen lo que es el eSIM y ya así obviamente va a quedar para todas las operadoras en sí así que bien espero que te haya gustado este vídeo informativo más que todo para tratar de despejar esas dudas en saber si lo podías traer o no lo podías traer tome en cuenta precios características etcétera que se apeguen a tus necesidades sea como sea ambos modelos van a venir a ecuador muchas personas van a tener tanto con el de bandeja para el chip como también sin bandeja bueno es ya es cuestión de gustos se podría decir así que bien esto ha sido todo por este vídeo espero que se encuentren muy bien y nos vemos en los siguientes vídeos cuídense mucho y chau chau